Creo que estamos en contacto con Antonio Helio Brailoski. ¿Es así, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bueno, qué gusto volver a hablar contigo, no por las circunstancias, sino por lo que vos significás en el mundo de la defensa del ambiente, de la biodiversidad, de la vida. Entonces, mi primer pregunta, Antonio, y antes de entrar en otras consideraciones sobre las cuales también te quiero preguntar, tiene que ver con esto que estamos viviendo, este incendio, esto que arde el Amazonas, y qué impacto tiene sobre la biodiversidad, en forma directa y también en forma indirecta por el tema de las lluvias, de la humedad. En fin, nos gustaría que nos pudieras aclarar qué está significando esto que está ocurriendo, y después entraremos en otras cuestiones más de índole políticas, si vos querés. Mira, ante situaciones tan complejas como esta, porque el Amazonas es un ecosistema que está estudiado por partes, una cosa son las partes y otra cosa es la totalidad de su influencia en el clima del mundo. Entonces, ante una situación así, solo se puede hacer hipótesis, pero los resultados se ven después de la destrucción. Por ejemplo, el mayor caudal del río Amazonas no está en el río, está en el aire. Es decir, es lo que los brasileños llaman río de aire, que es el enorme volumen de vapor de agua que evapora de la zona amazónica y que genera inmensas corrientes de nubes y de aire húmedo que provoca precipitaciones en una zona muy amplia, incluyendo las cuencas de nuestros ríos Paraná y Uruguay. Entonces, en principio, uno diría la cuenca del Amazonas y la cuenca del Paraná y del Uruguay están separadas por una cadena de montañas. Entonces, ¿cuánto de sequía vamos a tener en el Paraná, por ejemplo? En el Paraná o en el Uruguay no lo sabemos. Sabemos que va a afectar. Entonces, son fenómenos extraordinariamente complejos, los que, cuando uno encuentra un mono con motosierra, como es el presidente Jair Bolsonaro, empeora. Pero empeora por la falta de controles, empeora por una política de cuanto más deforestemos más plata hay ahora y el resto que me importa, y el mejor indio es el indio muerto y este tipo de cosas. Y respecto de los animales, algunos sabrán salvarse y otros quedarán atrapados, los insectos. El problema también, otro de los problemas es que cada vez que hay una campaña científica en el Amazonas, se encuentran con que descubren nuevas especies al mismo ritmo que se están extinguiendo. De modo que sabemos poco, pero más allá de la mortandad directa, porque uno dice animales, algunos vuelan, otros salen corriendo, pero el hecho es que se destruyen hábitats. Un árbol no es un árbol, un árbol es un hogar. Entonces la destrucción de hábitats, la destrucción de fuentes de alimento es grave sobre la fauna, obviamente, pero además sobre las poblaciones amazónicas. O sea, recordemos que para prender fuego tienen que entrar los pistoleros, asesinar al cacique y a un grupo o de hombres de una aldea, incendiar la aldea y después incendiar el bosque. Sí, da la impresión de estar... O sea, cada uno de esos puntitos rojos que uno ve en esas impresionantes fotografías de satélite de la NASA, cada uno de esos puntitos rojos no es sólo llama, también es sangre. Ah, bueno, es terrible lo que nos estás diciendo, Antonio. Pero es que la realidad es terrible. Sí, sí. ¿Qué puedo hacer yo? No, no, está bien. Está bien que nos abras los ojos y nos informes sobre esto. Me gustaría preguntarte... Hay un libro que seguramente... Ahora, perdón. Antes de salir del Amazonas, quería contarle a los oyentes que en el verano del 2000 al 2001, en la provincia de La Pampa, Argentina, se quemaron 3 millones de hectáreas de bosques, es decir, el doble de lo que se está quemando en la Amazonia ahora. Es decir, no es la única negligencia la de otro país. Ha habido una enorme negligencia aquí y se ha movido el mundo porque el Amazonas es un ecosistema emblemático y los bosques de Calde no. Pero la destrucción ha sido semejante. Claro. Yo te comentaba, no me voy del tema del Amazonas, pero hay un libro de Naomi Klein, que creo que se llama La política de shock. Sí. Y uno, como es necesariamente mal pensado, ¿a quién le conviene esto que está ocurriendo? ¿Vos pensás que nada más que a esta política de Bolsonaro y a esos transfugas que buscan extender la frontera agropecuaria, o hay también otros intereses geopolíticos? Bueno, en principio, alguien pagó la campaña electoral de Bolsonaro y hace falta una devolución de favores. Y obviamente hay una cadena de valor internacional. Si se destruye el bosque tropical para sembrar soja o para criar ganado, bueno, aquí hay una clientela, hay unas cadenas de empresas internacionales que son las que compran y revenden la soja, las que compran y revenden la carne. De modo que es posible que estén esos intereses allí. Lo que pasa es que en general los políticos, o los políticos tipo Bolsonaro, para no generalizar, los políticos tipo Bolsonaro son los que dan la cara mientras los que tienen el poder real se esconden. Claro. De modo que uno nunca sabe quién está con nombre y apellido, con sociedad anónima, con sede, qué sé yo, en Hannover o donde fuera. Bueno, hay otro concepto que es que la desigualdad social y la pobreza conducen a algunos pueblos, digamos, en la desesperación, como es lógico para sobrevivir, a la destrucción del ambiente. Sin embargo, aquí parece que hubiera una paradoja porque ayer lo hablábamos con Pablo Gramajo, que es un comquilmes que vive en Miraflores Chaco, allá en el Impenetrable, y él nos señalaba que aunque viven en la pobreza, ellos son los mejores guardianes del hábitat, del ambiente, en aquellas zonas. ¿Pensás que ahí hay un prejuicio acerca de que los pobres son los que destruyen el ambiente, mientras que en la realidad parece que siempre son los ricos los que lo destruyen? Hay un prejuicio de oficina, y yo diría, para ser también mal pensado, de oficina de Naciones Unidas. Ahora, hay un proyecto de un productor y líder campesino brasileño, Chico Méndez, de crear lo que Méndez llamaba reservas extractivas o reservas productivas, es decir, lo que planteaba Méndez era la necesidad de generar áreas que fueran al mismo tiempo de conservación y de producción de muchos bienes al mismo tiempo. Es decir, el tema es una selva donde hay miles de especies en una hectárea no puede transformarse en un monocultivo sin destruir todo. En cambio, en esos miles de especies hay muchas económicamente útiles que se pueden ir extrayendo al ritmo que cada una de ellas va reponiéndose. Esto requiere conocimiento que es justamente el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Cuando se hicieron las primeras exploraciones del Amazonas, los exploradores encontraron con lo que ellos pensaban era selva virgen hasta que cayeron los biólogos miraron las especies y dijeron no puede ser. No puede ser que esta selva que parece virgen tenga tal proporción de especies útiles. y había sido el trabajo de los indígenas durante miles de años de ir retirando aquellos ejemplares que no eran útiles y reemplazándolos por ejemplares útiles para ellos o para los seres humanos ejemplares útiles pero de una familia biológica semejante a aquellos que retiraban que estaban haciendo reconstruían una selva con una baja proporción de especies útiles y la reemplazaban por una selva con una muy alta proporción de especies útiles. Ahora lo que están haciendo los hacendados y con permiso del gobierno de Brasil es simplemente asesinar a los indígenas pasarles la motosierra la topadora el fuego y plantar soja para alimentar ganado punto a otra cosa. Realmente es un ¿cómo le llamamos? un genocidio una guerra de alta intensidad ¿un genocidio? un genocidio porque además se envía a los indígenas sobrevivientes a las favelas de las ciudades donde pierden su cultura y obviamente un ecocidio porque se destruye un ecosistema extraordinariamente rico extraordinariamente complejo pero además muy valioso económicamente si uno acepta que en una selva tropical hay que hacer otra cosa que monocultivo Claro y ahí como ves el papel del movimiento de los sin tierra en Brasil que en general tienden justamente a una relación amigable con el medio bueno el movimiento de los sin tierra sigue la línea de lo que decíamos recién las propuestas de Chico Méndez claro recordemos que Chico Méndez fue asesinado por los latifundistas es decir ser ecologista en Brasil es una tarea difícil yo lo creo porque tanto Brasil como México como Colombia tienen los récords internacionales de asesinato de líderes ecologistas si hay una suerte de intervención internacional porque efectivamente como todo esto afecta como vos bien decís no sabemos en qué proporción en qué forma todavía pero afecta la existencia de la vida en el planeta y hay una suerte de intervención de distintos gobiernos recuerdo que en el año 2009 se habló por parte de Estados Unidos y alguna otra gran potencia de que el Amazonas debía ser patrimonio de la humanidad a lo que contestó Chico Buarque que de la misma manera deberían ser el petróleo las finanzas pero que mientras todo esto no fuera de la humanidad debería ser de los países de los países claro ¿cómo lo ves esto? yo creo que que aquí ha habido por un lado una cosa de enfrentamiento ruidosa ruidosa es decir actitudes imperialistas desde el primer mundo y actitudes patrioteras desde un tipo como Bolsonaro que se dedicó a insultar al al jefe de gobierno francés Emmanuel Macron y decirle mi mujer es más linda que la tuya y esta clase idioteses detrás de esto hay una cuestión y es que los países amazónicos tienen tienen economías pobres y no pueden financiar un desarrollo amazónico armónico con las propias condiciones del ecosistema entonces si el resto del mundo está interesado en la conservación del Amazonas esto no se resuelve insultando 12 mutuamente ni con declaraciones imperialistas se resuelve con financiamiento o sea si nosotros queremos conservar el Amazonas que está fuera de nuestro territorio bueno como ayudamos a financiar la conservación del Amazonas que no es mandando aviones hidrantes por supuesto si claro trabajando en una gestión integral pero por supuesto necesita del otro lado un ser humano no un mono con motosierra y te hago una pregunta que también me la transmitieron hoy cuando difundíamos esto un compañero en particular me decía y Evo Morales no está tomando una actitud similar respecto de la defensa del ambiente en el sentido de dejar que el monocultivo se extienda a expensas justamente de sacrificar esta biodiversidad y esta naturaleza ¿cómo ves eso de Evo? Yo veo que está llegando mucha información contradictoria y mucho de fake news es decir la fake news más generalizada es la que dice que Evo Morales está deforestando el Amazonas boliviano para sembrar coca porque es el jefe del narcotráfico internacional entonces etcétera etcétera claramente una fake news de un sector de ultraderecha pasa pasa siempre lo mismo ¿qué hace uno con los pobres? sí ¿qué hace uno con los pobres? también uno podría criticarle a Evo Morales que fomente el trabajo infantil ahora estamos haciendo algo para que en Bolivia los chicos no tengan que trabajar y puedan ir a la escuela o la única alternativa es seguir con el trabajo infantil entonces todas las formas de gestión complejas del ecosistema que las hay y si las hay y si son posibles en Brasil son posibles en Bolivia también todas estas necesitan asistencia técnica necesitan financiamiento capacitación de gente dinero si lo que tenemos son poblaciones pauperizadas que tratan de sobrevivir como sea bueno buen día Elio Daniel de Abrantes hola Daniel ¿qué tal? ¿qué tal? mira quería hacerte una pregunta por supuesto que esto de la Amazonia nos tiene a todos consternados y yo comentaba ayer que para mí este año aquí a nivel en la Argentina en la vivencia cotidiana inclusive de la familia hubo dos dos elementos este que nos llamaron nos sacudieron ¿no? uno es la Amazonia esta esta tragedia que estamos viviendo y otro para mí fue el gran apagón que vivió la Argentina durante casi 14 horas este que este fue son símbolos o son signos más que símbolos son signos concretos este de límites que que empiezan a aparecer a todo este concepto de desarrollo permanente y y digamos al modelo de consumo desenfrenado que además estos signos empiezan a aparecer en distintos lugares del mundo ¿no? no sé la desaparición de glaciales el problema en Groenlandia bueno habría una lista muy grande pero parecen que necesitan adquirir magnitud de evidencia para que esto genere un shock en la conciencia de la gente ¿vos pensás que estamos marchando hacia una hacia una nueva conciencia a nivel mundial sobre estos temas? yo creo que este horror que está ocurriendo en el Amazonas tiene un un solo aspecto ya ni diría positivo pero sí diría destacable que es que es la primera vez que un tema ambiental tiene una politización unánime en otros casos hubo desastres ambientales por supuesto lo de Chernóbil fue tapado el accidente de la central atómica de Fukushima se planteó como una peculiaridad que justo o por error nadie esperaba un tsunami tan grande otros eventos fueron localizados en el debate internacional esta vez Amazonas está en el centro de una discusión política por primera vez se politiza el tema ambiental en esta escala e inclusive mucho más que con las cumbres de cambio climático donde todos decían van a lograr algo y nunca lograron nada en este caso yo veo que hay una preocupación del mundo y hasta ahora no la había visto antes con esta intensidad con un tema ambiental ahora en esta misma dirección uno siempre pensó que la supervivencia de los seres humanos que puede prolongarse por tiempo indefinido digamos por siglos dependía de que esta existencia después sobre todo de la explosión demográfica que hemos vivido y digamos desde el informe de Roma del club de Roma etcétera sobre los límites al extractivismo una planificación de la vida de los seres humanos sobre el planeta nos daría una existencia prácticamente infinita ahora cuando uno ve a Donald Trump en Estados Unidos a Bolsonaro y a otra y a otra gente por el estilo uno piensa quién planificaría para la vida ¿cómo ves esto? ¿vos pensás que en Naciones Unidas donde se centraría el mayor interés en que esto ocurra podría jugar un papel distinto al que juega actualmente? Yo creo que en Naciones Unidas es un reducto de burócratas que cuidan sus cargos y no mucho más que nadie quiere pelearse con Donald Trump que es uno de los que financia entonces vamos a perder estos edificios estos viajes estos sueldos de expertos internacionales que nos reunimos para decir siempre lo mismo pero con las palabras cambiadas para que no se note que decimos siempre lo mismo vamos a hacer todo esto vamos a perder esto peleándonos con con los tipos que 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 están destruyendo contaminando juntando armas nucleares y demás claro van a seguir diciendo alguna ambigüedad y ya está yo creo que que hay que hay poco para esperar de de Naciones Unidas creo que que si si hay un desarrollo importante de movimientos sociales tal vez puedan reemplazar algunos líderes fuertemente repudiables como Trump Cameron o Bolsonaro por por otros tipos de otro nivel y viniendo ahora fijate una cosa durante muchos años nos dedicamos sistemáticamente a repudiar a Angela Merkel como la más reaccionaria de Europa y en algún momento nos encontramos con que perdió las elecciones porque defendía a los inmigrantes si y y y los que le ganaron las elecciones estaban mucho más a la derecha que ella porque estaban en posiciones fuertemente racistas y y Merkel tenía una posición humanista decía o por por lo menos decía estas son personas claro y Río otra pregunta te quería hacer este a mi me llama poderosamente la atención estamos en medio de un proceso electoral y el bajísimo nivel de la de la contienda política y de las discusiones políticas en un país que desde el punto de vista ambiental está con riesgos enormes el fracking las las minerías a cielo abierto el el la disputa por el litio el problema del agua en en el Amazon en en la cuenca del Paraná bueno la sojización nadie habla en la Argentina a nivel político de estos temas es este está reducido a un grupo muy pequeño y la verdad que llama la atención preocupa y además los las fuerzas que están en pugna diría que más o menos piensan lo mismo los candidatos más importantes en torno a estos temas y piensan con un criterio extractivista como lo estás viendo vos digamos que algunos que que de un lado piensan hay esto es una maravilla y del otro lado dicen bueno hay que tomar alguna precaución por lo menos de de alguna precaución se habla ahora yo estuve hace casi dos meses un mes y algo en la audiencia pública sobre el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo que el que quisiera ir se anotaba iba y los que habían éramos vecinos ONGs y funcionarios claro era la oportunidad para que un político dijera miren que mal está todo porque el agua del Riachuelo está igual que una década atrás y se perdieron la oportunidad los llamé unos cuantos a decirles tendrías que haber estado uy si se nos pasó y claro que se les pasó si no es prioridad cuando es prioridad no se les pasa ahora culturalmente no notas que nos está faltando esa esa cuestión que si tienen los pueblos originarios pero que da la impresión de que quienes vivimos mucho más vinculados al cemento que a la naturaleza es como que tenemos una suerte de divorcio no notas que falta en digamos en las grandes áreas urbanas esa conciencia respecto del ambiente falta y se ha hecho todo lo posible por adormecerla es decir pensemos en Ciudad de Buenos Aires en en Ciudad de Buenos Aires han puesto unos contenedores para para basura y otros contenedores para reciclables nadie explicó que eran los reciclables cómo se hace entonces la gente tiene dos contenedores uno al lado del otro y tira cualquier cosa en cualquiera de ellos porque para lograr que una población separe la basura necesitas muchos años ahora cuando ves alguna población y no hablo de Berlín o de Amsterdam hablo de poblaciones argentinas donde han hecho una campaña educativa bueno esto va en tal lado esto va en tal otro o la basura seca se saca los lunes y solamente los lunes la basura húmeda esto lo otro bueno la gente responde te digo cuando uno mira una ciudad pequeña como Pehuajó la proporción de basura que separa la gente por habitante por supuesto tiene la centésima parte de población que Buenos Aires pero la proporción de basura que se que se recicla por habitantes es muchísimo más alta que en Buenos Aires simplemente porque se ocuparon ningún milagro se ocuparon claro y en el sistema educativo es una pregunta que tiene que ver bueno lógicamente que es una pregunta difícil porque no la pregunta en sí sino por la situación real en la que vivimos una vez estando justamente en un encuentro de ambientalistas en Mendoza ellos decían la necesidad de que en las escuelas hubiera tierra con la cual los chicos se vincularan para observar todo lo que es el fenómeno de la vida ¿verdad? sí y yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de nuestras escuelas sobre todo en zonas urbanas también tienen un divorcio con esa tierra y con este proceso de la vida y algunos deben creer que los tomates el verdulero lo saca del fondo de la verdulería bueno algunas escuelas tienen cantero y algunas tienen espacio para huerta y obviamente mucho más fuera de Buenos Aires simplemente por una cuestión de de espacio de disponibilidad de tierra pero todavía no tenemos un buen sistema de educación ambiental en todos los niveles es decir preescolar primaria secundaria universitaria grado posgrado etc y uno piensa los lineamientos de educación ambiental se plantearon en la conferencia de Tbilisi ex Unión Soviética en 1967 y no pasa nada cuántas décadas perdón 1977 disculpan igual 42 años apenas entonces uno dice caramba qué está pasando aquí y por dónde y por dónde se empieza perdón todavía 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 se dicen que es un tema nuevo claro realmente cuántas cátedras universitarias de ambiente tenés y cuántas están metidas en las carreras en algunas facultades muy progres tenés alguna materia ambiental optativa no sea que la curse todo el mundo algunos plantean que la emergencia ambiental va a ser el punto de quiebre digamos para la transformación profunda de la sociedad este vos crees que vamos a ese proceso yo creo que una emergencia nunca genera conciencia que la conciencia simplemente porque la gente no la ve claro la gente no la ve es decir durante muchos años el cigarrillo provocaba tres millones de muertes anuales en el mundo y la gente le hablaba de la guerra fría que provocaba unos pocos miles de muertos eran tres millones de muertos mucho más que la segunda guerra mundial cada año digo entonces hasta que empezó a reducirse pero por una conciencia pública que se generó de otra manera entonces tenemos el riachuelo y la última intervención responsable en el riachuelo se hizo cuando se erradicaron los saladeros bajo la presidencia de Sarmiento en 1871 entonces o es para reírse o para llorar está contaminado y se naturaliza que está contaminado claro y se naturaliza que la mitad del país no tenga agua potable es decir que tenga agua de red que no es potable y se naturaliza que haya arsénico en las redes entonces como lo resolvió la provincia de Buenos Aires cambiando los niveles de tolerancia al arsénico claro entonces los bonaerenses son más machos que cualquiera del mundo porque resisten niveles de arsénico que en otros países están prohibidos sí y el INTI había sacado en un momento que el arsénico mata y había hecho un informe pero parece que nadie le da bolilla siendo un instituto del estado pero hay centenares de investigaciones y demás y ahora hay hay kits en los cuales van las ONG de pueblo en pueblo y analizan el agua de la canilla y encuentran siempre lo mismo claro en todo el oeste bonaerense en zonas de La Pampa Córdoba San Luis arsénico en la red arsénico y plaguicidas ni que hablar cuando quise hacer el análisis de plaguicidas de que plaguicidas tenía sangre y orina me dijeron Antonio no hace falta ya sabemos que tenés todos sabemos que tenés esto y esto y más o menos en tales proporciones es un gasto inútil que se lo haga que terrible o sea que entonces digamos el desastre ambiental o el daño ambiental no genera conciencia la conciencia la genera una educación militante un activismo que haga que la gente vea los problemas te cuento una una más en una conferencia 9 de julio con docentes pedí que levantaran la mano aquellos presentes que tuvieran problemas de tiroides casi todas las mujeres de la sala levantaron la mano tremendo y la tiroides tiene que ver con el arsénico en agua entonces aquí lo planteas aquí en buenos aires lo planteas en una sala de conferencias tres o cuatro personas sobre cien levantaran la mano diciendo yo tengo un problema de tiroides allí eran todas entonces por eso el daño existe está allí y lo que tenemos que hacer es que la gente lo pueda ver ahora no somos este víctimas de un sistema que ha hecho del consumo el nervio a partir del cual este surge la producción el trabajo y que reclama de una sociedad que consume más de lo que necesita y desecha más de lo que sería recomendable y que hay una lucha cultural ahí que es difícil porque en general este vos fijate que incluso hay planteos políticos que dicen que la gente es feliz cuando consume cuando sale de compras a comprar no lo que necesita sino a comprar cualquier cosa y si llamamos felicidad eso claro bueno te quiero decir hay gente importante que dice esto no no está bien agrego agrego que el complemento de eso es la obsolescencia programada los productos que se diseñan para terminar en la basura lo antes posible claro un teléfono celular está pensado para durar un año y medio o dos en realidad ya hay celulares de duración indefinida claro es decir simplemente si se te arruina la pantalla te cambian la pantalla si se te arruina el parlante te cambian el parlante claro etcétera el aparato mismo no necesita ser tirado a la basura porque uno de sus componentes falló se rompió o terminó su vida útil sabés que Helio ayer yo casualmente en torno a este tema contaba una anécdota familiar el domingo mi hija estuvo vive en Alemania ella ¿no? entonces me comunico con ella y estaba en un parque ¿qué estás haciendo? estoy vendiendo toda la la mitad de la ropa que tengo y que ah le digo que bien que se yo y este y te juntas algún dinerito con eso dice no papá no es el dinero los pantalones se venden a menos de un euro el problema es que las cosas circulen que para qué las voy a tener yo si no las uso que se las lleve alguien que las pueda usar y y bueno me llamó mucho la atención esta conciencia de que está penetrando en algunas franjas de la juventud de decir bueno este vayamos a otro modelo de consumo las cosas la propiedad de las cosas tampoco te da la felicidad ¿no? o sea vos necesitás un coche te subes un coche ilusas ahora sos el propietario no sos el propietario la verdad tiene poco poca importancia ¿no? este me parece que en algunos lados están empezando a haber transformaciones culturales en ese sentido pero claro la carrera contra el desastre ecológico no sé si la ganamos o la perdemos yo creo que son carreras paralelas es decir por supuesto cuanto antes haya mayor conciencia ambiental o mayor conciencia socioambiental mejor más se van a poder evitar o prevenir daños profundos pero mientras tanto los daños existen y como decíamos la gente puede tener el daño delante y no darse cuenta porque además el sistema educativo además los medios de comunicación etcétera etcétera están diseñados para que no se den cuenta otra vez la felicidad se compone de una suma de objetos claro no 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 una cantidad de sentimientos o de vínculos si que barra no que enajenación te quiero hacer una pregunta porque nos va quedando poquito tiempo este y desde ya que muchísimas gracias Antonio no gracias por llamar a ustedes yo a veces pienso que te estamos molestando en la hora del almuerzo y digo bueno bueno se puede comer un poco más tarde cuál es el problema bárbaro así que te vamos a llamar más seguido ahora que sabemos que no te molestamos pero sí me gustaría consultarte cerrando prácticamente porque durante muchos años este en el hiper desarrollo que tuvo China digamos desde fines del 70 prácticamente hasta la actualidad se transformó en el país más contaminante del mundo ellos hablaron por lo menos lo leí y la pregunta justamente es porque los discursos muchas veces van por un lado y la realidad por otro bien distinto en el 2017 Xi Jinping dijo que China tenía que ir a una civilización ecológica ¿qué sabes y qué hay de cierto en esta reconversión supuesta de una economía hipercontaminante a una economía más amigable con el ambiente? lo que pasa es que ellos tienen ciudades en las cuales tienen muchos días de emergencia de contaminación al año en Beijing tienen nubes tóxicas por la quema de carbón de modo que hay que dar alguna respuesta a la preocupación de la gente ahora siguen no dejaron de extraer carbón no cerraron las centrales térmicas de carbón y están construyendo centrales atómicas no solo en su país sino en otros países presumiblemente aquí incluyendo Argentina como otra víctima de modo que hasta ahora yo lo veo mucho más como como un discurso que bueno hay que decir algo ya que estamos lo decimos total gratis hablar bueno me río un poco para no para no deprimirnos porque la verdad es que cuando vos decís los líderes mundiales no pueden conducir hacia un realmente hacia lo que es la fuente de la vida que es reencontrarse con la naturaleza pero todas todas estas cosas vienen desde hace muchos 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 años muchos en serio yo creo que hay que festejar o o no festejar pero sí reconocer que que en este caso los incendios del Amazonas son la primera emergencia ambiental que ha sacudido la opinión pública mundial y esto tiene algo que ver con un proceso de toma de conciencia en el cual docentes periodistas ciudadanos preocupados estamos tratando de mover las cosas y esta chica adolescente esta chica sueca que ahora no recuerdo el nombre Greta Thunberg ahí está Greta Thunberg como como estás viendo la influencia de ella sobre todo entre los jóvenes eso a mí me interesa a mí me interesa además la influencia entre los viejos porque digamos va hay un ida y vuelta lo que dice Greta y lo que le dice a los líderes políticos del mundo es cuando esto estalle nos va a estallar a nosotros porque por razones generacionales ustedes ya van a estar muertos de cachetada es bastante duro pero pero importa importa que haya generaciones jóvenes que se muevan que reconozcan el problema que salgan de la pavada de ellos consumen que ya está y ingresen algo de activismo claro bien por ahora ya les digo las respuestas políticas tienen mucho de producción de simulacros demasiado sí sí es como una suerte de teatro en la disputa por el poder y bueno y sí pero bueno el tema es que se les exige a los que producen simulacros nos conformamos con el simulacro o los jóvenes como Greta se conforman con el simulacro o necesitan o quieren un poco más algo más en serio bueno Antonio este te agradecemos mucho por hoy este te vamos a seguir llamando por supuesto nos vamos a seguir comunicando con vos sos un no no te voy a elogiar tanto como para decirte que sos un sabio pero si lo sos para nosotros no soy un amigo de ustedes y ya está una fuente no sos una fuente realmente de esclarecimiento que yo creo que todos nuestros oyentes están este más que satisfechos porque cada una de las conversaciones que tuvimos tuvo una cantidad muy grande de muy buenas repercusiones así que lógicamente te vamos a tomar como columnista que bueno y al igual que nosotros gratuito ¿por qué no? bueno Antonio te mandamos un fuerte abrazo igualmente gracias hasta la próxima un abrazo Antonio bueno hemos hablado con Antonio Helio Brayloski